Bien, seguimos aquí en Punto de Vista, como cada fin de semana y en esta parte del programa vamos a hablar sobre los presupuestos participativos, hemos dicho que en cada edición vamos a remarcar la importancia porque la gente le está perdiendo ya el encanto, se habla de que es un proceso más manipulado, que los alcaldes hacen lo que quieren, que realmente no se aprueban las obras a las cuales se le da prioridad la inversión, pero hablar sobre el presupuesto participativo y además por qué las mujeres se hacen necesarios que puedan estar como agentes participantes están con nosotros dos comunicadores populares, Carlos Medrano, regidor de la Municipalidad del Valle en las Trancas, en Vista Alegre, provincia de Nazca y Ruth Manchego, ella es dirigente social del Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe, del Distrito de Salas, pero con una trayectoria de más de 10 años haciendo trabajo social. Ambos han sido capacitados, formados, no para que sean periodistas ni para que hagan comunicación tradicional, sino justamente para que den cuenta qué es lo que ocurre en sus zonas y por qué se hace necesario que los medios de comunicación visibilicen y den cuenta de las problemáticas de los sectores rurales y alejados de la ciudad. Buenas noches a ambos, bienvenidos a Punto de Vista. Ruth, ¿cómo estás? Tú ya tienes manejo, digamos, a nivel de organizaciones. Estamos discutiendo los presupuestos participativos, algunas municipales recién las están convocando. ¿Por qué crees que es importante que la gente participe en estos procesos, pero además también que los medios de comunicación den cuenta de esto? Buenas noches, Ruth. Buenas noches. Bien, en caso de Salas Guadalupe, todavía las inscripciones del presupuesto participativo aún no han sido abiertas, pero lo que sí esperamos y convocamos a la población, especialmente a la población femenina, a que participemos desde el presupuesto participativo, porque es uno de los espacios donde realmente es la única oportunidad de poder priorizar nuestras necesidades de cada sector. Entonces, a ello la dirección, la convocatoria para seguir participando y que la participación sea amplia, que la participación y la convocatoria que haga la autoridad también sea adecuada. O sea, que estamos en un momento oportuno, porque Salas todavía no ha iniciado. Aún no, no ha iniciado. Y eso significa que tu presencia puede motivar la mayor cantidad de agentes participantes y sobre todo motivar la presencia de mujeres. Espero que sea así y la convocatoria que se le hace es que participemos todas, porque todos siempre necesitamos y tenemos las ideas y las opiniones adecuadas para poder llegar y mejorar la calidad de nuestro pueblo. Carlos, tú eres del Valle de las Trancas, una zona conocida por la cantidad de plantas que están contaminando, procesadoras que están contaminando el medio ambiente. ¿Qué problemas tiene, qué presenta el Valle de las Trancas para que la gente un poco se pueda ubicar? Ante todo, buenas noches. Yo como un representante del Valle de las Trancas, con respecto a la pregunta que hace la periodista, en el Valle de las Trancas hay 15 plantas procesadoras de minerales que nos contaminan el aire, el suelo y el agua. Estas 15 plantas, mayormente, habrán dos plantas que no tienen geomembrana, ¿no? La reglavera no tiene geomembrana, además no tienen, la mayoría no tienen, no, la reglavera no tiene geomembrana. ¿Y qué pasa? Nos contaminan con los dos, repetir el agua, el aire y el suelo. Justamente hay una comunidad de Boroma, donde están las mayor plantas no juntas a esa comunidad, donde ya la gente no quiere tomar el agua que no sustraen de su suelo, ¿no? Más bien están comprando agua ya de otra parte. Y aparte los niños, ¿no? Los niños y las personas mayores están sufriendo la diarrea, ¿no? Porque el olor que pende este procesamiento de minerales en Valle de las Trancas es ya kilómetros, ¿no? Porque el aire lleva todo esto. Nosotros hemos estado en la zona, hemos hecho algunos reportajes, hemos traído y creo que la gente puede un poco dar cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, preguntaba esto porque por lo general sienten ustedes que los medios de comunicación dan cuenta de las problemáticas en el caso de Sala, Ruth, ¿cuáles son estas? Comunicadores, tanto la prensa hablada como escrita, comunican, dan cuenta solo todo lo bonito que puede pasar en cada distrito. Pero más no, los pormenores y las necesidades básicamente que necesita la población no las pasan. Entonces nosotros en nuestro caminar, en nuestra preparatoria como comunicadores queremos romper ese esquema, comunicar lo que realmente suscita en nuestra comunidad, con todas las que se pueda suscitar, nosotros normal estamos comunicando lo legal, lo transparente y no lo maquillado. San Las Guadalupe es uno de los distritos que congrega la mayor cantidad de población andina, porque viene de Puno, de Apurima, de Huancabelica, de Ayacucho, sobre todo ya desde hace muchos años desplazadas por la violencia, pero ahora por mano de obra de las áreas portales. ¿Qué está generando ello? San Las Guadalupe acoge a la mayoría de los inmigrantes, tanto a Ayacucho, Huancabelica y a Apurima, también parte de Puno. Esta gran mayoría de la población es trabajadora de la agroexportación. Muchas de ellas, y por no decir todas, las agroexportadoras nos brindan trabajo. Pero ¿en qué calidad el trabajo? Eso es lo que las autoridades no toman en cuenta. ¿Qué tipo de trabajo están realizando aquellas mujeres y varones que están trabajando en las agroexportadoras, dejando la gran parte de su fuerza, de su vida, sacrificando, brindando para esos agroexportadores que definitivamente están en el boom económico? Pero ese boom económico que los maquillan a Ica, sinceramente no se enfoca en la población, no estamos conformes, no estamos contentos. Para si fuese así, entonces no estuviéramos hablando de desnutrición aguda, ni crónica, ni mucho menos de pobreza y extrema pobreza, especialmente en Salas Guadalupe. Claro, ahora un denominador común para ambos casos, tanto en Salas como en el distrito de Vizalegre, del Valle de las Trancas, es que ambos sectores tienen la particularidad de ser rurales, Carlos, pero también ocurre que hay una población que amerita y necesita una atención especial, asignación de recursos para mejorar calidad de vidas. En este caso, si fueras alcalde, no del distrito, o en este caso del sector, ¿a qué priorizarías? O sea, ¿hacia dónde tendrían que estar en estos tres años el alcalde o los alcaldes de la zona priorizando para el Valle de las Trancas? La prioridad número uno en la vida es el agua. Nosotros en el Valle de las Trancas tenemos agua potable por gravedad, pero ¿qué pasa? Como en el mes de octubre, noviembre, diciembre, ya escasea el agua y en todas las comunidades ya se tiene que emitar el agua. Y si yo llegase a la alcaldía, como le digo, haría una gestión, porque gestión conjuntamente con el pueblo de Valle de las Trancas y los dirigentes, para que en esos meses que falta agua, no hay agua. Tanto haciendo un pozo subterráneo para captar más agua para la red principal del agua potable del Valle de las Trancas, o también como ampliar la red de captación de agua potable del Valle de las Trancas. Ok. Ruth, acabamos de señalar que hay una población fuerte migrante, pero Salas es uno de los distritos con mayor población también. O sea, ¿cuál crees que hacia dónde deben orientar Javier Fernández Mata en estos años que le queda la prioridad del presupuesto o de hacer agentes participantes? ¿Qué expedientes discutirías y pedirías que las demás organizaciones te apoyen para poder ser priorizada? La prioridad para Centro Poblado, Nuestra Señora de Guadalupe y también para el distrito, por la misma cantidad de trabajadoras de la agroimportación, nosotros pediríamos de que la autoridad, el alcalde específicamente, esté enfocado a lo que es desarrollo de capacidades de las mujeres. Estamos descuidando la parte emocional porque se está viendo bastante el tema de violencia, violencia familiar, violencia contra los niños. Entonces, ese es el trabajo, ese es el camino que debe de seguir el alcalde Javier Fernández Mata en poder capacitar, enseñar y que sea una capacitación con resultados. Lo que buscamos es eso, tener un presupuesto participativo de resultados. Enfocamos a ello porque el tema latente y fuerte también es el tema de las adolescentes que salen embarazadas, no antes habiendo culminado lo que son los estudios secundarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como población? ¿Qué está haciendo la autoridad para ver y poder, en parte, aplacar ese problema tan grave y fuerte que es el tema de la juventud? De lo cual también has mencionado graves problemas. No creo que hay una tarea pendiente, no solamente del alcalde en ese caso de decir la prioridad, sino de la sociedad civil priorizar ese tipo de acciones. Y voy con la pregunta, Carlos. En medida de que cuando se están discutiendo los presupuestos participativos, por lo general se priorizan veredas, cementos, sardineles, losas deportivas. En este caso hemos estado en el sector de Valle de las Trancas y es un tremendamente rural este anexo, este centro poblado. O sea que ahí no solamente es el tema del agua para la calidad, sino que también hay otras prioridades, Carlos. Como segundo punto, ¿no? Sería, ¿no? ¿Qué pasa? En el Valle de las Trancas somos ocho comunidades, y las ocho comunidades no tenemos alcantarillado, ¿no? El año pasado se estuvo participando en presupuestos participativos, ¿no? Y se puso como prioridad, ¿no? Segundo, ¿no? El alcantarillado. Porque todos nosotros en Valle de las Trancas, ¿no? Hacemos las heces, ¿no? En el campo, en la sequia, ¿no? Y en salud, y en salud es una causa de enfermedades, ¿no? Tanto los niños, ¿no? Y las comunidades. Y en este año, como todavía no lo ejecutan esa obra de la alcantarillado en todas las comunidades de Valle de las Trancas, porque ya está programado para todas las comunidades de Valle de las Trancas, este año nuevamente participa. Vamos a participar en presupuestos participativos con esto de la alcantarillado. Porque sí, sí, nosotros tenemos que... O sea, significa que son la carencia de servicios básicos, tremendamente. Sí, sí. Ahora, una de las cosas que vimos en el sector es que la mayoría se dedicaba a pequeños cultivos y con la contaminación de los relaves de estas empresas están también siendo afectados sus cultivos. ¿Cómo están mejorando, cómo están relacionándose ellos o cómo debiera darse una prioridad desde la gestión pública? Bueno, ¿qué pasa en el Valle de las Trancas? Sí, tenemos que cambiar de variedad de cultivos, ¿no? Así como usted dice, ¿no? Pequeños cultivos. Pero ahora se ha sembrado pura tuna, porque los pequeños cultivos ya no... Se contamina, ¿no? Lo que uno vende, lo produce y lo vende, ¿no? Contamina. Y ahora la alternativa sería, ¿no? Que el gobierno regional, ¿no? Yo pienso que debe que se monitoree, ¿no? Todas estas empresas para que, ¿no? De una u otra manera se corrija esta deficiencia que está con la contaminación del medio ambiente en todo el valle. Ok. Para ir concluyendo ya con ambos, tenemos 30 segundos para cada uno, Ruth. En relación a lo que se ha manifestado, ¿crees que es una responsabilidad solo del Estado? ¿Le corresponde solo al alcalde, a las autoridades de la zona que el distrito o que el centro poblado de Nuestra Señora de Guadalupe mejore? ¿Cuál es el papel de ustedes como sociedad civil, como organizaciones? La responsabilidad no solamente es de la autoridad, Rosario. La responsabilidad cabe también en toda la población, en hacerse responsable, en hacerse agentes participativos de los que podamos priorizar y de los que nos pueda favorecer a la mayoría. Aquí no estamos esperando ni pensando ni que se nos pase por la cabeza, pues, en hacer un proyecto que solamente beneficia a un grupo. Si no, queremos un proyecto amplio que beneficie a la mayoría y se solucione ese tipo de problemas. Que atienda también las problemáticas de la mujer, ¿no? Que atienda la problemática de la mujer, que es bastante fuerte y como que las autoridades la dejan de lado ese aspecto, porque es un aspecto emocional, es un aspecto que no se está mostrando, pues, en concreto, en cemento, sino es un aspecto emocional. Entonces, lo que esperamos y definitivamente es que el alcalde, ya que va a iniciar un presupuesto participativo, espero que la convocatoria sea amplia, espero que sea participativa y que no ponga trabas y que sean los trámites sencillos, porque muchas veces por ello, no todas las organizaciones llegamos a inscribirnos por las trabas que nos ponen. Y otra, que también la convocatoria lo hacen faltando dos días al cierre de la inscripción y muchas de las organizaciones se quedan afuera, en el caso del año pasado de mi organización, quedó fuera del presupuesto participativo porque pusieron el cartel, perifonearon, faltando dos días para el cierre de las inscripciones. Ok, Carlos, finalizamos contigo. La relación entre gobierno regional, municipal y provincial, pero también la participación ciudadana de parte de ustedes, ¿cómo debe ser esta pensando en el desarrollo del Valle de las Trancas? El Valle de las Trancas vivimos en un valle profundo de extrema pobreza, de olvido de las autoridades. Como dicen, ICA está en ese desarrollo, pero nosotros se han olvidado del Valle de las Trancas. Pero nosotros, así como estamos, olvido de las autoridades regionales, nosotros, pueblo, dirigentes, alcaldes y alcaldes provinciales y regionales, se tiene que poner el ojo en este valle del olvido, para mejorar nuestra calidad de vida, y así a través del presupuesto participativo, tanto distrital, provincial y regional, hacer obras de impacto regional en el Valle de las Trancas. Eso es lo que nos falta a nosotros, impacto regional, obras. Pero además calidad de vida. Bien, muchísimas gracias a Carlos Medrano y a Ruth Manchego, ambos comunicadores populares formados para un poco transmitir las preocupaciones de sus sectores. Nosotros, antes de irnos a la pausa comercial, vamos a reprisar lo que nos dijo el alcalde del distrito de Sustanjaya, Julio Pecho García, con relación a la participación de las mujeres en este presupuesto participativo, y la prioridad que él está señalando va a otorgar. Ya hemos tenido la primera reunión para la convocatoria del presupuesto participativo. O sea, ese fue un inconveniente que lo vamos a superar y nosotros vamos a iniciar a partir del primer día del mes de mayo, en la que vamos a hacer, como el año pasado, el presupuesto participativo descentralizado. En la que también estamos, a tu pregunta, estamos tomando mucha nota de la participación de las mujeres. En Sustanjaya, hemos tenido el año pasado una acogida bastante grata, con presencia de muchas mujeres líderes del distrito, que han mostrado capacidad, conocimiento y sobre todo el ánimo de poder apoyar a la gestión. Yo creo que eso a nosotros nos compromete demasiado, sobre todo a quien habla, para poder desarrollar y tratar de, en el presupuesto participativo, incluir alguna cantidad que llegue para el fortalecimiento de la mujer con talleres. De repente también, ¿por qué no al vaso de leche? También cumplir con ello en la ciudad de la ciudad de las criaturas. Yo creo que la participación de la mujer la he visto con bastante grado y con fuerza. Eso significa que van a ser calificadas o designadas como agentes participantes inicialmente, pero luego en la discusión de los expedientes, ¿hay voluntad de traducir esto en asignación de recursos, en inversión, no solamente de cemento, fierro y obras, sino desarrollo de capacidad? Yo creo que una de las principales intervenciones mías en las inauguraciones de obras que he tenido últimamente ha sido de que no solamente una gestión puede estar construyendo con acero o con cemento obras, también tenemos que ser pensantes y enfrascarnos en lo que se refiere a educación, a seguridad ciudadana, que es muy importante, no olvidémonos del adulto mayor, la capacitación de talleres con las mujeres, reitero, el apoyo constante que debemos dar a nosotros en este segundo año de gestión. ¡Gracias!